Muy buenas, celderos y celderas, aquí Zahal. Bienvenidos a una nueva minikía de Resident Evil 2 Remake. Bueno, en esta minikía vamos a usar la tarjeta de llave del garaje para salir y llegar a las alcantarillas. Y después lo dejaremos ahí. Entonces, vale, tenemos aquí a la maravillosa Ada Wong esperando por nosotros. En principio deberíamos haber hecho todo lo que había para hacer en la comisaría. Y así ya voy, Ada, perdona, porque me tengas que esperar. Y me quedo sin tarjeta. A ver, tenemos bastante espacio, aspiro a no quedarme sin espacio. Vale, aquí ya ningún objeto más, solo había esa hierba para recoger. Bueno, me voy a adelantar a Ada, porque si no vamos a tardar siglos. Tenemos que entrar en esta tienda de armas, la de Gunshop Kendo. Ada, corre, concha. Vale, Ada dice que por aquí no se puede, ¿ves? Y ahora nos dice que vayamos por la tienda de armas. ¿Veis? Vale, aquí tenemos bastantes cositas para coger. Una de ellas, una mejora de la escopeta. Cañón largo. Una pieza a medida para la, bueno, para la escopeta, la W870. Que aumenta su capacidad máxima a 8. O sea, el doble de lo que tiene ahora. Y también hace que tenga menor dispersión, lo que la hace más potente. Lo malo de esto es que hace que la escopeta ocupe dos espacios. Pero bueno, como hace que tenga más espacio de munición. Y también a mayores. Bueno, es más potente, pues nos compensa. Con el tema de la pistola no, porque gasta 3 balas. Vale, ya nos queda aquí munición, si no estoy confundido. Ah, mira, aquí hay un nota para el dueño. Kendo, me imagino que tienes tus razones para quedarte. Así que confío en que sea lo que sea, tendrás cuidado. Aun así, si la cosa va peor y tus otros preparativos no salen bien. ¿Tienes dónde puedes encontrar? Mete lo que pueda por ayudarte. Jill Valentine. Oye, me acaba de salir un logro con la Jill del Resident Evil 3. ¿No habrán metido un...? O sea, ¿esta nota será nueva? ¿O sea, habrán hecho una actualización en este juego para meter notas de Jill? Porque no me suena que esta nota estuviera ahí nunca. Bueno, la cinemática ya sabéis que en las miniguías no las saltamos. Si las queréis ver, tenéis el gameplay completo en otra lista de reproducción. Bueno, básicamente el señor ese tiene una hija zombie. Y no quiere que le hagamos daño. Se la llevó. La corporación Umbrella es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y lo que nos falta por ver. Tienes mucha vida en el juego de Resident Evil, Leon. Te queda mucho. Es la responsable en Umbrella de es partir el virus. Voy a acabar con... Por lo que has dicho, parece el lugar a proyectos. Sí, unas cloacas, ¿verdad? Pues, tú primero. Oh, gracias. Qué señorita. No imagino a un científico aquí. Hacia abajo. No imagino a nadie aquí abajo. Esto lleva las instalaciones secretas de André. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la América corporal. André ha controlado algún sitio y durante años. Hay un objeto atravesando esta... ¡Uf! Esta verja. Eso es lo que espero. No que no sea nada peor. Con esto limpiaríamos la zona. Y bueno, ahí tenemos un nuevo amigo. ¿Lo veis ahí al fondo? ¡Amigo! Vale, pero ya hemos llegado a las alcantarillas, chicos. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí. La parte con ese amiguito la vamos a hacer en una guía aparte. Bueno, vamos a dejarlo aquí en este conveniente punto de guardado. Y nada, chicos. Pues espero que esta minigua os sirva de ayuda. Recordaros eso, que tenéis una lista de reproducción con el gameplay completo. Y que en esta propia lista de reproducción también tenéis las miniguias con Claire. Y las miniguias de los modos Ghost Survivors. Y nada, espero... Bueno, eso. Espero que os sirvan de mucha ayuda estas guías. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.